Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este tercer reactivo de la parte de pensamiento analítico de la aplicación de la guía de Xani 2. Este dice así, sinónimo de la palabra epígrafe. Muy bien, y las opciones tenemos A, inscripción, B, epílogo, C, introducción y D, epiteto. Muy bien, pues primero que nada vamos a definir qué es epígrafe. Epígrafe lo podemos ver como con dos definiciones. Una de ellas, aquí en pantalla la puedes ver, dice cita o sentencia que suele ponerse a la cabeza de una obra científica o literaria o de cada uno de sus capítulos o divisiones de otra clase. Muy bien, es un pequeño escrito así súper breve que se pone pues como ahí dicen, ¿no? Antes de que empiece la obra científica o literaria o también antes de cada capítulo. Es como una oración, nada más, ¿bien? Y la otra definición es escrito breve, grabado en piedra o metal, hecho para recordar a alguien o algún acontecimiento, ¿sí? Como ponen ahí, por ejemplo, en las tumbas donde ponen, no sé, alguna frase que esa persona decía o que se utiliza para recordar ese ser, ¿sí? Pero también es un escrito muy breve. Entonces, ¿cuál de estas opciones sería la más adecuada para definir epígrafe? Que sería un sinónimo, ¿recuerdas lo que es un sinónimo? Es una palabra que significa exactamente lo mismo, pero se escribe de una manera diferente, ¿ok? No lo vayas a confundir con antónimo, que significa dos palabras que significan totalmente lo opuesto. Entonces, vamos una por una. Inscripción. Inscripción también tendría dos definiciones. Una de ellas podría ser, por ejemplo, cuando tú... Pues la acción de inscribirse, cuando tú te inscribes a la escuela o algún curso que te interesa, esa podría ser la primera definición. La segunda, inscripción, también es un escrito breve que se hace sobre una piedra o metal. De hecho, creo que ya te estoy diciendo la respuesta. Inscripción es el sinónimo de epígrafe. Pero veamos por qué las demás no lo son, ¿sí? B. Epílogo. Epílogo sería el antónimo de epígrafe. ¿Por qué? Porque el epílogo es la parte final de una obra, ya sea científica o literaria, que también, pues, es una cita o un escrito breve que lo que hace es resumir de qué se trató esta dicha obra, ¿verdad? Entonces, esta no puede ser, porque queremos un sinónimo, no un antónimo. Luego, introducción. Es probable que tú, ya sabiendo la definición de epígrafe, te vayas por introducción. ¿Por qué? Por nuestra primera definición. La voy a volver a leer. Dice, cita o sentencia que suele ponerse a la cabeza de una obra científica o literaria, o de cada uno de sus capítulos o divisiones de otra clase. Pero mucho ojo. Recuerda que la introducción es la explicación con la que comienza cualquier obra, o cualquier ensayo, o un discurso, por ejemplo. Pero recuerda que la introducción, pues, no es una cita ni en algún escrito breve, sino sí es extenso y forma parte de todo el cuerpo de la obra, ¿sí? Entonces, no puede ser epígrafe, porque epígrafe solamente es una cita, una oración pequeña, a diferencia de la introducción, que sí es un párrafo grande, o a veces son varios párrafos, ¿ok? Bueno, entonces, introducción no puede ser. Y, por último, epíteto. Epíteto es un adjetivo que añade una cualidad a la característica de algún sustantivo en específico. Por ejemplo, si yo digo, la verde hierba. Verde sería un epíteto, ¿ok? Está agregando un adjetivo calificativo a este sustantivo del cual yo estoy hablando, ¿ok? Bueno, pues entonces, nuestra opción correcta, como te mencioné al principio, que te hice spoiler, era inscripción, que literalmente su definición es la segunda de epígrafe, escrito, breve, grabado en piedra o metal, hecho para recordar a alguien o algún acontecimiento. Bien, espero que hayas elegido la A. Y bueno, pues yo te veo en el siguiente video con otro problema de pensamiento analítico. Recuerda darnos un like, suscribirte a nuestro canal y seguir acompañándonos a nosotros en esta resolución de reactivos. Bye!